El Camaleón A mí me dicen El Camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen El Camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy El Camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy El Camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo ni color Si me andan buscando y no quiero que me encuentres transparentes también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo ni color Si me andan buscando y no quiero que me encuentres transparentes también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Agárralo, agárralo porque desaparece Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mi me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mi me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo ni color Si me andan buscando y no quiero que me encuentres transparentes también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 Gracias.